el peritaje sobre las finanzas aplicadas en Quintana Roo en la época de Juan Pablo Guillermo Molina quien fungió como el titular de la Secretaría de Hacienda Estatal y con ello la próxima semana la comisión instructora que sigue su caso en una solicitud de juicio político deberá emitir sus conclusiones, puntualizó el diputado local Emiliano Ramos Hernández. Ya está listo el peritaje, ya el transcurso de hoy y mañana nos lo van a entregar y yo espero que la próxima semana la comisión instructora pueda ya emitir las conclusiones, una vez que sesionemos, que revisemos el peritaje, revisemos la información que hicieron sobre el uso que hizo de los dineros públicos, si se acredita o no, que se manejó de manera extemporánea o para otras cosas distintas. Encontramos elementos que pueden presumir una responsabilidad por parte del funcionario o si no los encontramos. De cualquiera que sea la conclusión tendrá que constituirse el pleno encurado para hacer el juicio. O sea, emitir conclusiones de la comisión no es terminar el juicio político, es como tener un dictamen que se somete al pleno y en el pleno se someterá, se analizará ya por los 25 diputados, ya no solamente por los tres de la comisión, para que los diputados puedan tener información, se le llamará a comparecer al pleno al funcionario. Señaló que sea a favor o en contra de estas conclusiones que formule la comisión instructora, será ahí cuando el pleno del Congreso local se erigirá como un gran jurado, donde se decretaría si es sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años. El legislador local quien preside esta comisión abundó que todo esto deberá hacerse este mismo año y el ex titular de Hacienda no necesariamente tiene que acudir al Congreso local a defenderse, pues lo puede hacer como hasta el día de hoy lo ha hecho prescrito ante los diputados. Gracias. 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 Gracias.